Hoy voy a probar el ayuno intermitente de más de 24 horas y quiero compartirlo con todos ustedes. Bueno, acá estoy con David que terminamos el entrenamiento de hoy. Yo ya me cambié, me puse algo... La verdad es que después del entrenamiento no hace tanto frío, pero bueno. ¿Qué tal jefe? ¿Cómo andas? Muy bien. Bien. Estamos acá al solcito tomando un poco de vitamina D y vamos a hablar un poquito de ayuno intermitente, porque muchos me preguntan a ver qué es esta locura. El tema es que nosotros hemos pasado el 99% de nuestra existencia siendo cazadores-recolectores. Es decir, que hemos pasado periodos de ayuno toda nuestra existencia, porque no era normal tener comida en la cueva. Lo que hacíamos era recolectar, cazar. Luego, cuando había agricultura, hace 10.000 años, tanto lo mismo. Tampoco había neveras, no teníamos esa comida al alcance. Entonces, el ser humano siempre ha estado o horas o días o periodos bastante prolongados de tiempo sin meterse nada en la boca. Son las 23.39. Así que vamos a ver. Voy a aprovechar la noche porque es lo más fácil y vamos a ver a ver qué tal llegamos al día de mañana a esta hora. Comienza la cuenta regresiva. Bueno, llega la hora de irnos a la cama y mañana va a ser un día intenso. 24 horas sin comer. Ya la primera hora ha resultado complicada pensando que mañana voy a estar sin comer. Así que a ver qué tal resulta el día. Vamos a ponerle pila. Ahora me voy a dormir con una meditación como siempre y a ponerle la mejor energía. A ver qué es lo que toca. Lo bueno es que se hizo muchos estudios, se hicieron en militares. Como querían ver cómo afectaba el ayuno cuando están en modo guerra. Pues vieron, hicieron muchos estudios y vieron todas las mejoras que nos producen. Incluso ellos que tenían mejor puntería. O sea, hasta ciertas horas de ayuno nosotros estamos mejor. Luego llega un momento, a lo mejor a partir de las 30 y tantas horas que ya vamos hacia abajo. Pero en un primer momento nos hace mejor el ayuno. Una vez ya lo practicas, es favorable para nosotros. Como saben, con todas las imágenes que están viendo, esto del ayuno es realmente una misión posible. Pero quiero que les cuentes cuáles son los beneficios que pueden encontrar, que voy a encontrarme yo con esto del ayuno intermitente. Y nada, a ver, yo te voy a comentar así rápidamente algunos de los beneficios. Aumenta el SIR3, que es la proteína de la juventud. Reduce indicadores de la inflamación. Reduce infilicéridos y mejora perfil lipídico. Mejora la sensibilidad a la insulina y la resistencia. Reduce la resistencia a la insulina. Promueve la pérdida de peso, reteniendo masa muscular. Fortalece el sistema inmunológico. Y promueve la activación de la famosa autofagia, que ahora veremos qué es. Vamos a hablar sobre eso. Así que bueno, estos son algunos de los puntos, los más importantes. Yo también les voy a contar a partir de mi experiencia, bueno, esto que hablaba sobre la puntería, el tema de lo que te permite enfocarte, sobre todo cuando ayunas a la mañana, lo que te permite enfocarte sobre las actividades que vas a hacer, ¿no? Tanto en la parte deportiva como en la cognitiva. A la hora de sentarte frente al ordenador, lo que te permite enfocarte, ¿no? En la práctica, lo que más siento yo es el tema de poder enfocarte en lo que vas a hacer. Que era un poco esto de la puntería que decías vos. Bueno, la verdad es que traté de estirar todo lo posible el tiempo en la cama. Esa era la idea de justamente hacer el ayuno completo el día de hoy. Porque lo iba a poder hacer porque ya son las 10.40. Y... Vamos a ver a ver qué tal el día. Por ahora, ni agua ni nada ha entrado en este cuerpo serrano. Bueno, son las 12.38 de la mañana, ya mediodía. Llevamos más de 12 horas. Y la verdad es que, bueno, tampoco va costando más de lo que imaginaba. Segundo café del día. Un par de vasos de agua. Pienso en la comida bastante. Pero, bueno, se va llevando por el momento. Cuesta. Estoy trabajando bastante frente al ordenador. La idea es hoy no salir mucho de casa. Así que, así va este primer día de ayuno total. Pero, bueno, tengo una salida programada. Que va a ser ir a entrenar. Así que, voy a entrenar en ayunas. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un proceso celular, ¿vale? Que fue descubierto en 1974. En ese año se descubrieron los lisosomas, ¿vale? Son unos orgánulos que se dieron cuenta de que eran capaces de reciclar toda la basura de la célula. O sea, es increíble, ¿vale? Es como que tenemos en nuestra propia célula algo que nos limpia la misma célula. Por eso de ahí el nombre de autofagia, ¿no? Se comen a sí mismas. Entonces, es importante. Y ese proceso, por diversas vías, se activa, ¿vale? Una es el ayuno, ¿vale? Igual que el deporte, también contribuye. La vitamina D, tomar sol, también favorece esa autofagia cuando estás en periodos de ayuno. O sea, nuestro cuerpo reacciona a diversos procesos, como en este caso el ayuno, para activar esa autofagia, que simplemente es un reciclamiento celular, ¿vale? Es como nos imaginamos una depuradora y todos los desechos celulares los limpia y crea nuevos órganos funcionales. O sea, es increíble la capacidad que tiene nuestro cuerpo de regeneración, previniendo el envejecimiento y previniendo la enfermedad. Ahora sí se está poniendo intenso el tema. Son las dos y cuarto de la tarde y estoy empezando a salivar todo el tiempo, un hambre atroz. Yo ya he hecho ayuno intermitente muchas veces y esta sensación ya la he vivido en otras ocasiones, pero bueno. Cuesta, es el momento, cumbre en el que decís ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? Cuesta muchísimo. A ver. Si pasamos, es como cuando estás en la montaña rusa y vas subiendo, subiendo, subiendo y decís lo que se viene, lo que se viene y hasta que no llegas hasta ahí arriba y te vas a lanzar, la estás pasando mal. Tengo que contar que, a ver, yo estoy haciendo un reto, esto es un desafío, es extremo. Pero, ¿la gente qué puede hacer para hacer ayuno? ¿Qué es lo recomendable? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cómo debería empezar? A ver, lo que tenemos que tener claro con el tema del ayuno, ¿vale? Es que lo principal es que ayunar, no hace falta hacerlo todos los días. ¿Se puede hacer? Sí, pero tampoco. Lo tenemos que ver como una herramienta, ¿vale? No como algo, no es ningún, vamos, no es un método que te va a hacer adelgazar, como lo están vendiendo, ¿vale? Es toda una ayuda, una herramienta, ¿vale? Que activa una serie de mecanismos que nos hacen mejorar nuestra salud, pero tampoco es necesario ayunar todos los días. Nos podemos verificar de todo lo que hemos citado anteriormente, simplemente practicándolo, dependiendo del ayuno que hagas, una vez a la semana, dos veces a la semana, o incluso dos veces al mes, o simplemente, ¿vale? Tenemos que verlo como una herramienta que nos va a hacer mejorar nuestra salud. Bueno, y entonces, ¿qué tipo de ayunos son los que podemos empezar a practicarlo? Podemos empezar simplemente haciendo ayunos 16-8, está bien, no hace falta más, ¿vale? Podemos hacer periodos de, pues, incluso empezando haciendo 12 horas de ayuno, que si os dais cuenta no es tanto tiempo, simplemente es no desayunar. Luego ya nos iríamos a un segundo nivel, que serían ayunos 24, ¿vale? Y es muy importante hacerlo gradual, como todo en la vida, como en el entrenamiento, ¿no? Estamos haciendo un 16-8, un 12-12, lo que sea, y luego ya nos vamos a 24 horas. Cuando ya vemos que 24 horas lo hemos superado, ya nos podríamos ir a 40 horas, 48, y vamos subiendo, ¿vale?, hasta un ayuno de 3-4 días, ¿vale? Pero no es necesario. Yo creo que los beneficios podemos obtener haciendo ayunos máximo de 24 horas. Bueno, son las 18-04. Bueno, llegó la hora de ir a entrenar. La verdad es que después de ese momento complicado, ya me siento bastante más capaz de completar este día de ayuno. Va a ser difícil hacer los 4 días de ayuno intermitente. La verdad es que veo que es todo un completo desafío mental. Pero bueno, creo que va a haber que prepararse. Un día es algo posible. 4 días lo veo bien complicado. Pero bueno, toca ahora hacer ejercicio en ayuno. Así que vamos a ver a qué tal va. Bueno, y ahora sí, una parte importante, porque esto me lo preguntas mucho. Vamos a ir punto por punto. ¿Qué es lo que hay que ingerir cuando se está en ayuno? ¿Qué sí y qué no? Lo que es el ayuno se desactiva, o sea, el modo ayuno lo vas desactivando si presentas un pico de insulina o hay presencia de aminoácidos en sangre. Tenemos que tener cuidado con qué comemos. Lo ideal es comer algo de grasa. Algo de grasa, ya sabemos todos que es calórica. Entonces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, añadir en el café una cucharada de aceite de coco te puede ayudar con el hambre. Ya sabéis todos que son grasas de cadena media y no nos va a afectar en nada en nuestro proceso de ayuno. Por ejemplo, me gusta un chorrito de leche en el café, entonces también se puede tomar. Entonces, café, café con unas gotitas de leche, té, infusiones, aguas probióticas sin ningún tipo de problema, caldo de huesos, caldo de verduras. No habría ningún tipo de problema, porque son poco calóricos, tienen densidad nutricional, igual que cualquier complejo vitamínico, no habría ningún problema. Tenemos que evitar, pues, ¿me puedo comer un donus? Sí, claro. Pico de insulina, calórico, adiós ayuno, ¿vale? Ya te lo has cargado. Pero este tipo de alimentos, ¿vale? No tenemos que tener ningún tipo de miedo. Nos puede hacer que llevemos mejor el ayuno, que es lo importante. En este momento tengo unos retorcijones de estómagos. Son las 12 menos cuarto. Es el momento cumbre de este primer ayuno de más de 24 horas. Es el momento en el que sentís que verdaderamente te está comiendo todo el organismo por dentro. No sé biológicamente qué es lo que pasa, pero lo que sentís es que el cuerpo te está comiendo de adentro para afuera. Es muy duro, yo ya lo he vivido en otros ayunos que he hecho y esto dura poco tiempo, unos 10-15 minutos, pero es súper intenso y es lo que estoy viviendo en este momento. Bueno, sigo teniendo la boca con mucha saliva. Me imagino que bastante mal aliento ya en este momento, que es algo muy común cuando uno entra en cetosis y también cuando hace ayuno intermitente. Así que vamos a ver, me voy a ir a dormir, voy a terminar este día y vamos a ver qué tal continuamos mañana. Y bueno, ¿sabés qué? Yo siempre tengo la duda porque soy muy natural, pero hay algo que todavía no me pude quitar de encima. Hago la confesión con los que están ahí del otro lado. Confiesa, confiesa. Exacto, que es el endulzante, el edulcorante, esa carina, depende de dónde nos estén viendo. Y los que me ven dicen, ¿eh, pero ahí estás manteniendo el ayuno? Por echar un poquito de esa carina en nuestro café, con nuestro cortado, tal, no nos va a sacar. Sería peor que digas, me hago un cortado y le meto medio litro de leche. Ahí sí que estamos perjudicando el ayuno, que al final esas gotitas de leche y luego una sacarina no te va a hacer sacarte del ayuno. O sea que no tenemos ningún problema en ese sentido. Pues nada, simplemente invitar a la gente a que pruebe el ayuno, ¿vale? No es duro porque, yo sinceramente, a mí no me costó nada. Y que tengan en cuenta que al principio, por el tema de lo que hemos hablado antes, ¿no? De costumbres adquiridas, ¿no? O que tu cuerpo, si no tienes un desayuno muy fit, te va a pedir esa glucosa en sangre, ¿no? Ese pico de insulina lo está esperando. Entonces vas a tener, a lo mejor, la primera semana mareos o no te vas a encontrar con fuerza. Pero una vez superas esa barrera, todo lo que viene es bueno. Y que tampoco lo utilicemos como algo, como si fuera la Biblia, ¿vale? Lo utilizaría como una herramienta, ¿vale? Empezaría practicándolo una vez a la semana. Yo con mis clientes hago eso. Les recomiendo una vez a la semana, luego dos veces a la semana. Y luego que vayan practicando, a lo mejor, una vez al mes, uno de 24, ¿vale? Con eso ya obtenemos beneficios y también un poco probamos, porque realmente esto es como todo en la vida, ¿no? Al final, a lo mejor a uno le va bien, a lo otro le va mal. A mí me va muy bien, ¿vale? Conozco mucha gente que también le va muy bien. A lo mejor hay gente que lo ha probado y no le va bien, pero ya está. Pero lo que sí que sabemos es que los múltiples estudios, vamos, eso está ya más que estudiado, ¿vale? Tenemos muchos beneficios si lo practicamos. Y eso es ciencia. Que te sientes mejor o peor, eso ya es un tema subjetivo. Bueno, 40 horas. Voy a empezar con unos tomates cherries y un pomelo. Y después me voy a meter un arroz al horno. Para ver qué tal sienta, ya les contaré. Pero bueno, ha sido una experiencia muy buena, la verdad. Mejor de lo que pensaba. 40 horitas. Así que bueno, esperamos que toda esta información les haya sido de utilidad. Si quedó alguna pregunta, aprovechan los comentarios que podemos hacer una segunda vuelta con todas las dudas que tengan, que para eso estamos. David, muchas gracias por todo este tiempo. A ti. Y bueno, aprovechen si quieren y lo siguen. Dejamos acá abajo, bueno, igual está ahí en la camiseta. Aprovechen a seguir a Crosswolf, que ahí, bueno, van a aprovechar a aprender mucho de calistenia. Que yo, es de las mejores cosas que descubrí en el último tiempo. Porque aparte del ayuno intermitente, hay una cosa que es fundamental, que es moverse. ¿No? El movimiento es la clave de todo. El ayuno es un complemento, pero lo más importante para mí es el movimiento. No hay nada, no hay salud sin movimiento. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar acá y nosotros nos vemos. Gracias.